Se ha emitido hoy día un decreto supremo 08 que plantea la erogatoria del decreto supremo 09 del año pasado, mediante el cual el gobierno del corrupto Castillo, junto con otro inepto ministro Cerna, pretendieron poner las manos sobre el dinero de los maestros, sobre el dinero de la entidad previsional de rama magisterial. Habíamos primero tenido la participación del Poder Judicial, que mediante una medida cautelar, detuvo todo ese intento de uso y abuso del derecho y de apropiación. Ha quedado demostrado que el bloque magisterial, que se la jugó entero por esta legalidad, el presidente de la República y el ministro de Educación anterior, se empeñaron y embarcaron en una campaña ilegal, autoritaria, con perversas intenciones de apropiación del patrimonio de los maestros, han fracasado. Mayra, es una buena noticia, es una señal de que el gobierno se encarrila al ordenamiento jurídico y es una bofetada contundente a aquellos que han actuado de manera ilegal y que ven hoy, una vez más, frustrados, superversos y objetivos. Muchas gracias. A usted, señor Castro. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre que el Minedu derogó, ¿se acuerdan ustedes? Esta ley que intervenía la de rama magisterial de Pedro Castillo. Las ambiciones de Pedro Castillo han sido frenadas porque él, cuando estaba en el gobierno, hizo este proyecto de ley donde intervenía no solamente el consejo de la rama magisterial, sino también quería intervenir los fondos privados de los profesores. Sobre este tema, que ya por fin está zanjado porque el Minedu, en el gobierno de Dina Boluarte, se ha rectificado. Estamos conectados con Lucio Castro, él es secretario del SUTEP, Sindicato Mayoritario de Trabajadores por la Educación. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. El tema que estás proponiendo es cierto. Se ha emitido hoy día un decreto supremo 08 que plantea la erogatoria del decreto supremo 09 del año pasado, mediante el cual el gobierno del corrupto Castillo, junto con otro inepto ministro Cerna, pretendieron poner las manos sobre el dinero de los maestros, sobre el dinero de la entidad previsional de rama magisterial. Habíamos primero tenido la participación del Poder Judicial, que mediante una medida cautelar, detuvo todo ese intento de uso y abuso del derecho y de apropiación del patrimonio de los maestros, y ahora el decreto supremo que deroga la norma legal emitida por Castillo y demuestra que lo sostenido por el SUTEP, por nuestra entidad previsional, era sujeto a ley, es una persona jurídica de derecho privado, no se puede legislar sobre ella, máxime, si hay un estatuto que establece el procedimiento de cómo se establecen los cambios. Hoy queda zanjado este tema y hoy queda acreditado que toda esa campaña de estigmatización, de mala información que desarrolló el gobierno anterior, incluso algunos congresistas que hoy están aferrados a su CURUR, ha fracasado el intento de destruir el SUTEP, el intento de destruir la derrama magisterial, entidad previsional del magisterio, ha fracasado. Ha fracasado y se hizo justicia, es lo más importante. Ha sido una decisión justa y legal del Ministerio de Educación. Se ha encarrilado en lo estresado y sostenido por la Constitución y la ley y ha emitido este decreto supremo que retorna la tranquilidad, vuelve la tranquilidad de las aguas a nivel del magisterio y consideramos que hay que mirar ahora otros temas que son de preocupación también de los maestros de auxiliar educación del Perú, ¿no? Por ejemplo, este tema de la pretendida municipalización de la educación y el intento que se quiere dar a través de un proyecto de ley de la privatización de la educación que plantea un sistema vouchers. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es este sistema? Mira, se ha emitido la resolución ministerial 150, que continúa con el proceso de descentralización y hoy entrega a la Municipalidad de Lima Metropolitana aquellas áreas que ya ha transferido a los otros gobiernos regionales del país. Educación, por ejemplo. Y aquí hay más de 4.000 millones de soles que van a transferirse a la Municipalidad de Lima, más de 3.500 instituciones educativas públicas, más de 11.000 instituciones privadas, y todo ello va a ser responsabilidad de la Municipalidad de Lima Metropolitana a partir del 28 de julio. Pero lo que aquí hay que señalar también es que, si bien es cierto, es un procedimiento legal, es la continuación de un proceso que se viene desarrollando desde más o menos del año 2002. Lo cierto es que existe preocupación en el magisterio por lo sostenido, afirmado, por el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quien con sus depresiones acredita promoción, auspicio de la educación privada. Él tiene también institución educativa privada y esto va de la mano y está engarzado a este proyecto de ley, si no me equivoco, es 29.51, presentado por el congresista Cabero, que plantea que la educación del Estado financie y subsidie a la educación privada a través de colegios elegibles en los cuales los hijos del pueblo van a ir a estudiar, aceptado por ese colegio, y el Estado va a pagar a través de unos vouchers todo lo que es la educación y los coboros que ese colegio desarrolla. Eso, en nuestro entender, es un intento de privatización, el cuarto intento en la historia del neoliberalismo en el Perú, que no vamos a permitir a los trabajadores y que consideramos va a fracasar. Y entonces, el alcalde Rafael López Salihaga estaría entrando en un conflicto de interés, a eso se refiere. Nos parece que hay problemas importantes en Lima que tienen que ser solucionados y listos con ojos de prioridad. La educación también es un tema importante y consideramos que aquí, si se quiere actuar, al igual que los gobiernos regionales de todo el país, bien, pero si se quiere intentar hacer manejos que la ley no permite o echar adelante objetivos, deseos personales, eso va a encontrar repudio, rechazo, una respuesta contundente del TUTE, de los trabajadores y entendemos que la población, porque la educación es un tema transversal que preocupa a todos y todos definitivamente quieren a un Estado que mire con atención la educación, afronte los problemas que la educación tiene y no se entienda de ellos. Eso es lo que se plantea, eso es lo que entendemos, tiene que dejar bien claro el alcalde de Lima Metropolitana y eso tiene que quedar bien sentado en el Congreso de la República que tiene que archivar inmediatamente ese proyecto de ley que es lesivo a la educación pública y que pone en un lugar inadecuado al Estado, irresponsable y desatento con sus responsabilidades y promocionando y apoyando a la educación privada. Volviendo al tema, señor Castro, porque ya quedo sentado de que esta es una preocupación latente del SUTEP y también que debería llamar la atención de las autoridades, yo me pregunto ahora con esta derogatoria que se hace de esta intervención a la derrama magisterial, ¿cómo queda el FENATEP? Hola, FENATEP. Mira, para la clase política, encima de la manera, hay que quedar claro que la relación entre el SUTEP y la derrama magisterial y el SUTEP como representante de los maestros es muy estrecha, indescribable. Es la entidad previsional de los maestros del Perú y de los auxiliares, creación heroica de los trabajadores, que ha sido reflotada a través de una decisión que el SUTEP en su oportunidad desarrolló. Ha quedado sentado para los maestros del país que siendo nuestra entidad previsional vamos a responder de la manera como lo hemos hecho, con movilizaciones, con presión, con conversación con congresistas, con la afirmación y demostración de que es una entidad previsional que siendo persona jurídica de derecho privado no puede ser legislada por el Congreso, no puede ser modificada por el gobierno, sino solamente por el directorio de la misma institución. Ha quedado demostrado que el bloque magisterial que se la jugó entero por esta ilegalidad el presidente de la República y el ministro de Educación anterior se empeñaron y embarcaron en una campaña ilegal, autoritaria, con perversas intenciones de apropiación del patrimonio de los maestros han fracasado. Y estos señores lejos de preocuparse por quedarse en su curul y mantenerse en el cargo deben mirar y deben sintonizar con la población que quiere asegurar un Estado responsable con la educación, un Estado que tenga la decisión política y destine el presupuesto que la Constitución indica para educación y así enfrentar los problemas, el 6% del PBI. Muy bien, muchísimas gracias señor Castro por atendernos, por estar con nosotros, dándonos ese espacio en Perú 21 TV para analizar esta buena noticia entre otras preocupaciones todavía que se mantienen en el sector educativo. Muchísimas gracias. Definitivamente, Mayra, es una buena noticia, es una señal de que el gobierno se encarrila al ordenamiento jurídico y es una bofetada contundente a aquellos que han actuado de manera ilegal y que ven hoy una vez más frustrados o perversos sin objetivos. Muchas gracias. Muy bien. A usted, a usted señor Castro.